Diana de Galés fue la mujer más fotografiada por la prensa. Su último verano en la costa azul y córcega fue un caramelo para los paparazzi, que hicieron el agosto con las instantáneas de la princesa de Galés antes de que perdiera la vida en París. A 25 años de la muerte de Lady Di, el rastro del cariño hacia ella se deja ver en los alrededores del lugar en el que murió, el túnel que une la Plaza de la Concordia con el Puente del Alma. Turistas y admiradores de la princesa dejan fotografías, flores y mensajes de recuerdo de una intensa vida marcada por el desamor, la persecución mediática y la tragedia. Diana de Galés se había convertido en la celebridad más fotografiada, adorada y perseguida por los medios. Obtener la instantánea de la princesa del pueblo con su nuevo amante Dodi Al-Fallet se convirtió en la obsesión de la prensa en el verano de 1997. Las imágenes se pagaban a decenas de miles de euros. Aquel 30 de agosto, tras su salida por la puerta trasera del Hotel Ritz, los reporteros intentaron seguirlos por el centro de París a una velocidad de entre 100 y 150 kilómetros por hora. En cuestión de minutos, el coche se estrelló contra una de las columnas del estrecho túnel. Muchos paparazzi continuaron fotografiando bajo el túnel, pero los medios sensacionalistas británicos desestimaron las imágenes y cuestionaron al menos durante un par de horas la responsabilidad de la prensa en aquella muerte. ¡Gracias!